Casares vive su Semana Santa con respeto, devoción y fervor. Con el buen tiempo como protagonista, la Semana de Pasión Casareña ha aunado una vez más tradición y religiosidad. Unos días de recogimiento en los que las calles del municipio han sido escenario de una celebración popular que el municipio vive con sencillez y respeto. La peculiaridad y la blancura de las calles de Casares han hecho un año más de nuestro pueblo un lugar característico para disfrutar de las procesiones que se celebraban a partir del miércoles santo con el tradicional viacrucis, el Cristo de la Buena Muerte procesionando hasta el cementerio desde la capilla de San Sebastián por la calle Villa, recuperando una tradición con la que la imagen, vuelta hacia la puerta del campo santo rinde respeto a los difuntos para bajar luego por la calle Villa antes de su recogida. El viernes santo fue otro de los días grandes con la procesión de la Virgen de los Dolores y el Santo Sepulcro, acompañados de la banda de música de Benaoján y de numerosos fieles y nazarenos que quisieron arroparla en su recorrido desde la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación por la calle Fuente hasta la Plaza de España y la Carrera. El domingo de Resurrección, tras la misa en la Iglesia de la Encarnación una de las procesiones más vistosas y que supone un estallido de alegría para los devotos con el reencuentro de Jesús resucitado y la Virgen de los Dolores en el que Nuestra Señora cambia su manto negro por uno blanco que celebra la Resurrección y que volvió a congregar un año más a numerosos vecinos y turistas para poner fin a una semana en la que el tiempo esta vez se ha acompañado para hacerla grande y poderla vivir y disfrutar.